¡Vamos a una semana más a fusionar televisión y radio! Dos medios hermanos que se dan la mano gracias a Late Radio, esa emisora donde está Juan Carlos Ortega haciendo un programa que se llama Cuéntame tus penas. No engaña. Vamos a conectar con él. Adelante. Uno intenta hacer las cosas bien y la realidad te da una hostia en la cara. Vaya, hombre. Te da una hostia en la cara. Me cago en todo, de verdad. Pues qué pena, Agustín. Qué pena. Sí, la verdad es que es una pena de las grandes. Perdona, Ortega, que te interrumpa. Acabamos de conectar. ¿Cómo estás? Andreu, hola, amigo. Hola a todos. Este aplauso es para ti. Me gusta mucho, la verdad, conectar con vosotros. Hace que me sienta más acompañado. Ignacio, acabamos de conectar con la televisión. No le importa que los espectadores de Buenafuente oigan también su historia, ¿no? No, para nada, en absoluto. Buenafuente, un saludo. ¿Qué pasa, Ignacio? Siga, siga usted con lo suyo. A ver. Mira, os cuento lo que me ha contado hasta ahora Ignacio. Se ve que ha preparado, y corríjame si me equivoco, Ignacio, ha preparado una cena romántica en su casa para celebrar las bodas de plaza con su esposa. Sí. Cabear, champán, contrató incluso a un violinista para que fuera a tocar mientras cenaban. Exacto. Velas románticas. Pero me estaba diciendo que algo no fue muy bien, ¿no, Ignacio? No, algo no fue bien. Como les estaba diciendo antes de que conectaran con la televisión, lo tenía todo preparado, flores por todo el salón, una cena fabulosa con todo lo que más le gusta comer a mi señora. Contraté, como han dicho ya, a un violinista para que viniera a tocar aquí a la casa. Exacto. Y bueno, la cosa es que el violinista no se va. ¿El violinista no se va? No se va. Sigue tocando y no hay forma de que se vaya el cabrón. Ya, pero ¿cuántas horas lleva en casa el violinista? Pues mire, esto fue el día de las bodas de plata, de Sandra y yo. Sí. Y la semana que viene celebramos las bodas de oro. ¿Cómo? Pues calcule usted 25 años con el violinista aquí en la casa. ¿25? ¿25 años lleva en su casa el violinista? Sí, señor. Hemos cerrado la puerta del comedor porque es que ya no podemos más, porque es que no quiere irse. Dice que está a gusto en la casa y es que no quiere irse. Hombre, pero... Voy a abrir la puerta del comedor para que lo oigan. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Lo oyen? Sí, sí, lo escuchamos. Pues así 25 años. Madre mía. Cuando no es Paganini es Telemann, cuando no es Telemann es Bach, y cuando no es Bach es Beethoven. El caso es tocar los cojones. Bueno, bueno. ¿Pero qué come el hombre? ¿De qué se alimenta? Claro, 25 años... Pues nosotros pensamos, mi señora y yo pensamos que de noche cuando dormimos va a la nevera. Sí. Claro. Porque por la mañana si hemos dejado algo de lomo empuchado, de cabeza de jabalí o de caña de lomo o algo, pues ya casi no queda. Se lo ha comido todo el hijo de puta, el violinista. Oiga, ¿y por qué no lo echan, Ignacio? Exacto. Pues porque es que es muy cabezón. Ya verán. A ver. Se llama Víctor Manuel. Víctor Manuel, sí. Víctor Manuel, vamos ya terminando, si te parece. A ver. ¡Momento, momento! Ya lo han oído. Con el un momento, un momento, lleva ya un cuarto de siglo. Esperen que voy a tener la puerta que yo... Sí, mejor. ...ya no puedo más. Esto es un infierno. Esto es duro, eh. Ignacio, lo siento mucho. Un abrazo. Otro para ustedes. Otra llamada. Montserrat, desde Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy borracha. Está bebida, Montserrat. Estoy muy borracha y me estoy tocando. Bueno. Oye, esto es muy... Bueno. A ver. Bueno, Andreu, vamos a dejarlo. Sí, sí. Dime cosas guardas. Bueno. Yo me voy tocando. Dime cosas guardas. Vale. Muy guardas. Andreu, desconecta. Voy a desconectar, sí, sí. Venga, dime porquería, es vergonzosa. No. No. Voy a desconectar, sí, 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 sí ¡Gracias!